¡Saluditos todos! ¡Feliz año nuevo! Espero que se le hayan pasado bien cool. ¡Feliz navidad atrasada! También el primer video oficialito del 2020 en el canal. Estamos aquí. El día de ayer hubo un stromcito tranquilito, pero hoy sí es videito. Ya vieron en el título que les traigo regalitos en el canal. ¿Cómo va a estar la cosa? Para empezar, déjenme enseñarles rapidísimo los regalitos. Tenemos para empezar, así para empezar, tenemos una tarjeta de 200 pesos mexicanos para eShop. Para que la usen, ya sea para el Nintendo Switch, el 3DS, la Wii U. Tenemos otra tarjeta de PlayStation Store por 20 dolarucos. Perdón, por 10 dolarucos. Todavía no es rico. 10 dolarucos. Y por tercero, por la tercera tarjeta, va a ser un mes de Xbox Game Pass. Para que se echen los jueguitos ahí. Ya acaban de agregar el Grand Theft Auto V. Para empezar, son estas tres tarjetitas que voy a regalar. Más, aparte, voy a regalar dos gift cards de Steam por 120 pesos cada una. Que son más o menos como unos 6 dólares americanos. Más o menos para que sean una idea. Y hay dos juegos sorpresa de PlayStation 4. Son juegos grandes. Cuando les digo que son juegos grandes, son juegos grandes. No son de los chiquitos, de los chafitas, no. Son dos juegos muy, muy cool. Que a lo mejor algunos no se los han echado. A lo mejor uno sí, pero bueno. Voy a regalar esos dos juegos misteriosos. Que ya después les diré cuáles son. Estas tres tarjetas nada más van a poder participar los que vivan en México. Mientras los demás, o sea, los de Steam y los dos juegos de Play. Van a poder participar tanto los que estén de México como los de cualquier otro país. O sea, va a ser internacional el asunto. Ahora la gran pregunta. Hey, Alambrix, ¿cómo me gano uno de estos? Bueno, estos regalitos nada más son en exclusiva para aquellos que me siguen en todos los Stroms. Son regalitos de agradecimiento para los que están apoyando los Stroms. Ahí dejando los likes, comentando ahí en el chat. Dejando también los likes en los videos que subo, comentarios, etc. Entonces, nada más. Si yo los reconozco ya hasta que yo les haya puesto un apodo durante los Stroms. O simplemente ya los reconozco, ya pueden participar. Si de todas maneras apoyan el canal con los likes, pero no comentan. Pues no, no pueden participar. Porque la cosa es que yo los ubique. Por eso es importante que también estén dejando los comentarios. Y durante los Stroms, estén chateando con todos. Se ponen bien chidos los Stroms. Ahora la otra pregunta. ¿Cuándo los voy a regalar? Bueno, los voy a empezar a regalar uno por uno en los siguientes Stroms. Vamos a empezar mañana viernes con un Strom. Y mañana, mañana mismo, se va a ir el primer regalito. Se va a ir una de las tres tarjetas. Lo vamos a decidir durante el Strom. Y luego la otra tarjeta se va a ir en otro Strom. Y luego la otra tarjeta en otro Strom. Y así hasta que lleguemos a los dos juegos misteriosos. Estos van a ser los últimos que voy a regalar. Necesito que voten por el juego de mañana para jugar en Strom. Ya sea el Shadow of the Tomb Raider o God of War. Váyanse a la pestaña de comunidad para que dejen su voto. ¿Para cuál le vamos a dar? Hasta ahorita está ganando God of War. Pero pues quién sabe. Igual puede darnos la sorpresa que gane el Shadow of the Tomb Raider. ¿Quién sabe? Entonces es importante que vayan a dejar su voto. Vótenle para que empecemos uno de estos dos juegos. Mañana viernes a las seis de la tarde. Hora de la Ciudad de México. Vamos a empezar uno de estos dos. Ahora sí, recuerden mi unboxing de la Xbox. Yo dije que iba a regalar ese mes de Xbox Live Gold. No me he olvidado de ello. Así que vamos a pasar ahorita a la computadora. Porque ya voy a elegir un ganador. Ahora rápido, un paréntesis gigantesco. El trato de ese video era de que si llegamos a 150 likes en menos de 48 horas. Desde que subí ese video. Iba a regalar ese mes. Pero como no llegamos a los 150 likes en esas 48 horas. Yo ya usé el mes. Lo que sí, ese video empezó a llegar a más gente. Empezó a tener más vistas. Y ahorita no sé cuántos likes lleva. Lleva muchísimos. Más de 150 likes. Entonces retomamos este regalito. Pero en vez de regalar un mes de Xbox Live Gold. Voy a regalar un mes de Xbox Game Pass. Así que vámonos a la computadora a elegir así alastoriamente ese ganador. Ok, pues ahora ya estamos aquí en el video. Vamos a elegir uno de los comentarios usando este commentpicker.com. Vamos a copiar este linkcito. Vamos a pegarlo aquí. Y la cosa es que dejaron un comentario tipo. Yo quiero ese mes de Xbox Live Gold. Entonces vamos a darle. No voy a elegir aquellos que hayan puesto tipo como. Ah, ya lo tengo. Entonces yo quiero de todas maneras. No, no. Porque pues la cosa es de darle chance a los que no tengan el Xbox Live Gold. Entonces va. Venga. Get you two comments. Ahora sí. Start raffle and pick up random winner. Venga. Y el ganador es. Tun, 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 e, er, Popeye. Vamos a ver si es que eligió. A ver, me llegará. Amazon. Me ha dado también. Oh, pero él no pidió. Él no pidió. Ni modo. Bueno, vamos a elegir otro. Tiene que ser alguien que se haya pedido ese mes de Xbox Live Gold. Entonces el ganador es. Tun, 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 tun. Tampoco Kevin Padilla. Y él no pidió el mes de Xbox Live Gold. Entonces necesitamos agarrar otro más. Venga. Tun, 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 tun. A ver. Ah, el Dubán Portela. Quiero participar en el sorteo de los mazapanes. Espera que no hay mazapanes. Me voy entonces. No estoy seguro, Dubán. Dubán, tenías que haber pedido el mes de Xbox Live Gold. Lo siento, Dubán. Tenemos que ir por otro. Tenía que pedir así el mesecito. Del Xbox Live Gold. Venga, elijamos otro. Venga. Tun, 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 tun. Tampoco el Gundam. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Venga. Otro, otro. Ya tenemos ahora sí el ganador Alexis Bruno con su comentario que dice yo quiero este code para Gold. También soy nuevo en Xbox y quiero probar qué tal Alexis Bruno. Vamos a dejarle un comentario acá. Aquí es el comentario de Alexis. Vamos a responderle con felicidades o email para contactarte. Listo, entonces Alexis Bruno por favor contacte conmigo a través de un comentario aquí mismo para que sepa que tú si eres tú y no es un hater o troll que se anda volando tu código que ya te ganaste. Déjame un comentario aquí y si no me responde el Alexis Bruno me voy a ir con otro y así hasta alguien que me responda en estos comentarios. Muchas gracias por su poderosísimo like a los que están dejando los likes. Muchas gracias a los que están dejando comentarios. Viene este año poderosísimo. El 2020 es el año futurístico. Voy a intentar hacer más historias aquí en YouTube para que no se las pierdan también en mi Instagram. Síganme en mis redes sociales para que no se estén perdiendo todas las cosas que subo y que estén apenitas de los strums. Y ahora sí. Ah, por cierto, no olviden activar la campanita para que no se pierdan el strum del viernes que es donde vamos a dar el primer regalito. Y ahora sí, yo me despido. Yo soy Lambrix y nos vemos en el strum para regalar el primer regalito del año.